En las filas del honor tu nombre me suena Brera de coraje tu sonrisa serena Valiente y hermosa tu fuerza nos guía Valiente y hermosa tu luz nos envía En la batalla oscura surges como estrella Contra viento y marera tu valor de estrella Valiente y hermosa tu fuerza nos guía Valiente y hermosa tu luz nos envía Valiente y hermosa tu fuerza nos guía Valiente y hermosa tu fuerza nos guía Valiente y hermosa tu luz nos envía 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 Desafiando el destino Ella es la llama que nunca se apaga En la noche oscura un faro divino Sus compañeros la siguen con fe y esperanza En su risa encuentran confianza Cada paso que da es una danza De coraje, de amor, de templanza Oh valiente y hermosa es la vieja guardia Tu puerta y tu gracia son nuestra guía En cada batalla, en cada jornada Eres nuestra musa, nuestra luz, nuestra alegría Cuando el sol se oculta, aparece el horizonte Y adora el cielo, asoma Piensan en ella su alma que responde Como un susurro en la brisa que aroma En la historia quedará su legado Como un canto eterno de valentía Ella es la soldado que nunca ha fallado Nuestra heroína, nuestro faro, nuestra melodía Oh valiente y hermosa es la vieja guardia Tu puerta y tu gracia son nuestra guía En cada batalla, en cada jornada Eres nuestra musa, nuestra luz, nuestra alegría Adora, paz, violente y hermosa Y las almas se conviertan en memoria Recordaremos su nombre con gratitud y pena La soldado más guapa y valiente de la historia En cada jornada, en cada jornada, en cada jornada Gracias por ver el video